hola hola amigos de youtube como están estamos aquí en otro capítulo más de pokemon verde hoja después de haber generado una energía con esta manta lo que pasó entre nuestro capítulo y este vamos a seguir por haber conseguido explorando esto rápidamente hoy están ocho nueve a ver nos centramos aquí en este plantillo más pese más pese más pese más pese dónde está con esta puta más peso bien que tenemos no me digas es un gusto donde mierda está 2 1 2 con 91 pierdo no entonces por acá hay muchas cosas voy a tener miedo a ver lucha lucha amigo lucha un macho que esto se preocupa bastante y qué nivel era el 8 que viera la curación trinco no carburante chévere caramelo raro ultra vol saben que voy a ser un caramelo raro ahora ya ahora te que me dices tú tú ya está bien de tonterías a través lucha te crees pues que te crees te piste en el siguiente feliz a mierda bueno mejor entonces en que estaba vaya a parir otro al otro nivel no sé todo porque por eso que me daba hoy lo siento y aquí estoy llegando estoy llegando estoy llegando parece que si ha sido así mismo que yo me acuerdo que era lo que era lo que se produce hoy aquí me dan el apras se me acaba de venir el recuerdo ahorita chuta aquí me dan el apras y era antes de meterme aquí pero bueno ya vamos a ver a ver si claro y el genios pensaba que por aquí era la puerta genios a ver por allá hay una cosa que se bajaba y ahí estaba el del vuelvo así era algo así bueno en fin entonces volvamos a ver ya que limpiamos del lugar de estos verches vamos a piso 1 tengo que buscar uno que vaya a algún piso que no haya ido antes como será a ver por aquí piso 7 lo que esto así vemos esto vamos un poco más lento ya para la intriga al lugar porque no lo acuerdo por dónde era igual y puede que sea por aquí no más pisados puede que sea por aquí no más así que no quiero quemar el episodio tan rápido a ver aquí piso 2 otra vez lo que es el 5 pero o sea me llegaron a la de la de la puerta ni nada mierda como será vamos de aquí para entrar piso 7 que ya estuve, si ya estuve ya estuve aquí vemos el piso 2 ya el piso 2 a ver a ver a ver cómo será por dónde será por dónde será ahí está, ahí está, ahí está, ahí está a ver piso 2 ya entonces vamos a crear los puestos rápidamente al piso 8 8 grados vamos a ir aquí lo que le da lo que le da la verdad será que hay una posizione una posibilidad listo ahora sí, piso 2 por acá y adentro ahora sí tú 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 cambia la canción que te retrasó tri jajajaja sabía que aparecería si te esperaba aquí supongo que tiene un rock que te retrasó aunque no es que me importe te vi en ciudad safran y decidí esperar a ver si mejoras pero si siempre te gano bueno después de que me ganas tú te gano yo pero siempre te gano a ver que ir y pidió bajar que un cacho raya pikachu rollo bien perfecto carlos bueno hasta que se muera y le hice mierda también me hizo mierda hoy chakira nieve polvo chakira perfecto hay no vamos gordos sólo gordos esto lo estoy haciendo mierda ahora sí le estoy haciendo mierda fuego no tengo probando por eso aquí puño hielo chakira perfecto ya tengo que ver si no van a seguir aquí era bien si tengo que cambiar pero por cual cordas esta oportunidad surf que hizo hay que que chulo que se desalga hasta que genial está buenísimo pero bueno qué y entre y sigue mejorando y avanzando porque después de hacer cuáles son los fuertes y como evolución voy a liga pokemon para el otro lado tomando voy a ser el mejor entrenador del mundo truco tenga su orden no te no te des demasiada pali cabrón que oiga hola tú no eres de los roques venías a vernos pues gracias dame algo dame algo ah sí aquí 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 es el lapras siiii tengo un lapras no pues lapras se llama lapras y el que me diga otra cosa gracias 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 dios que tengo yo ya tengo algo así que a la verga pero bueno llegamos si hay otra lucha creo que va a tocar cobrar mis pocas antes de también o no para hacerlo más interesante si si vamos haciendo más no es tan fuerte como parece que normalmente los jefes son una mierda solo estos que son full que son de que esto algo aquí pero nada revivir genial capaz que hasta lo uso o bueno levantarse viendo cómo nos va a lo uso ya y ahora si viene la lucha gente del jefe hola tri volvemos a encontrarnos el presidente y yo estamos hablando de algo muy importante no te metas en los asuntos de los mayores o sufrirás mi vida bueno pues vamos ahí gente vamos a hacer de mierda ojalá que pueda ganarle cuando es porque tiene cuatro y tengo cinco ajá tengo uno más que vos nidorino bueno picos qué hacemos qué hacemos a ver es tierra vuelo ya vuelo muy alto se traga el ataque ya perfecto y le asesino verdad verdad cuando casi uno ya que el de color 2 3 3 que ve y los pico taladro que chuches toma dice mierda perfecto crítico pero bueno se me servía cuando hay no hay no me olvidé de eso completamente pero bueno vamos nos vamos ahí mismo que se mueran todos no creo que me mate este tipo tiene pokemon muy débiles y solo son cuatro y yo tengo cinco por ejemplo que estoy 553 a ver pico taladro toma qué genial está el ataque está bonito el movimiento del ataque ya me asustó ya wow que bestia que bien velocidad de picos bajó mucho pero no importa no importa vamos pico taladro vamos vamos y le hice crítico perfecto está bueno pero voy a hacerle ya en el siguiente vez de un vuelo ya no te mueres por favor no si esa mierda vamos no que ver chismalito rasgo aguas esto necesito un agua o sea todo si ya sabes ya sabes gorditos gordos surf perfecto y se acabó verdad canjas can sigamos todavía tengo yo dos pokemon y el mate me tiene dos y yo estoy muy fuerte así que si se puede a ver surf y le bajé casi todo perfecto me salió crítico hay que vería porque nos ataques fuertes oye son muy maricas y no esto y se fue perfecto y nido que es el último pokemon bueno pues asesinemosle bueno no es que suena feliz y me decimos hay pero es de tierra porque no se me ataque obvio la voz ah me paralizó pero no importa estoy seguro que con un surf le mato haz más rápido que mi ya obviamente son dos golpes doble para todo ya y con este que decir adiós la llevando ¿verdad? no importa me caen muchos poques ah tiene nivel 41 lo que chais ay no te quedes así paralizada amigo y esto la de agua a ver humillémole 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 con pistola de agua psss te pego una burbuja y te mueves así de marica y lo que se debilitó vamos a quiera ganó 800 y subió a nivel gordo se lo he dado derrotó este gemelio ah me he vuelto a perder que veré y yo he vuelto a ganar que mala rodaste con otros planos con respecto a slip o así no leí bien hasta ahora pero el team rocket no quedará jamás ah no me he vuelto a la voz true no olvides jamás que todos los pokémons son para el team rocket ahora debo de irme pero volveré ¿y se fue? con media voz mía y media voz de que es esto que raro empecé aquí ah no un teléfono claro pues que en vosotros lo quieran gracias por salvar a slip jamás olvidaré que nos salvaste esto peligroso me gustaría agradecer a todos los amigos de alguna forma yo puedo darte muchas cosas toma puede que te interese un master ball una master ball genial 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 gracias gracias viejito ya sabes pues ya sabes para que sirve ahora tú gracias por llevarnos todos los que trabajamos para el presente admiramos tú pero dame algo pues que sea una moda un moralcito se me va por aquí pasamos de este y fiuke pero aquí ya salgamos de este lugar ya me voy por acá por acá ya que no hay nada más que hacer hemos hecho varias cosas aunque nos tomó dos capítulos pero bueno tuvimos el apraz le grabamos a Cideri reculíamos reculíamos a Giovanni nos dieron la master ball y todos felices pero bueno vamos a curar a los pokés ya curamos bla 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 ah bueno si lo hagamos rápido es cierto para que estoy ahí perdí un tiempo veamos los levels de mis pokés pokemon ya está están mezclados y eso que se quiera ya tiene 30 nuevos o sea ya estamos ya y miraste con 40 y 94 PS cachas eso es tristeza bueno cuando tenga que le vieran los veo como le veo para que se le suban los peces pero en fin a ver aquí ¿por qué volví a entrar aquí? estoy idiota ¿o qué pasa? por aquí gracias por tu mirada a ver por aquí ah ¿dónde está el gimnasio? ah si a todo era al lado del dojo eh aquí el dojo ¿verdad? no podré coger el otro el otro pokéon por si acaso la marisa rompe el saco ¿qué son esos hechos feazos? bueno ya estamos aquí hola espera el título los pokémon de Sabrina usan el poder de la mente no la fuerza los pokémon de tipo lucho son débiles contra los de tipo cívico se debiertan casi antes de poder oh ya entendí cero cero holga aquí eh a ver contra ti amigo no llegarás ya fácilmente bueno rayo 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 es que está aguando rayo vamos 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 dios dios mira cómo me baja la vida necesito a ver espera defensa especial ketchup más defensa especial para Pikachu no calcio ataque especial ¿qué más tengo carburante? ya tengo defensa Pikachu defensa Pikachu ¿qué más? carburante ¿cuál es lento? veamos pues cuál es lento bueno otro rato otro rato seguimos ahorita con esto a ver tú rápidamente rayo oye psíquico porque ya me salen fantasmas y aclaro pues eres lopo y psíquico vamos no no te mueras ya tranquilos tranquilos vamos solo por abajo a ver si algún día llego ve ahí está la sabrina ahí está otra vez ¿dónde será? voy a ver solo por abajo ok si va no importa ¿cómo será? me voy a perder aquí estoy seguro por aquí no pasa todo bien ¿cómo era? ¡eh! ¡llegué de onda! ¿y eso me ha sido hacer esto? espera 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 no joder ¿cómo salgo? bueno ya vamos a luchar con rápido a ver espera algo pasó no quiero al que estoy al joder tengo que ir al lado del que estoy al lado o sea en el como decía en la cajita donde estoy al lado de la que a ver esperar aquí y va ayer aquí no zorra zorra ya era aquí sí y de ahí aquí no no aquí era uno de estos a ver no a ver estaba aquí de ahí y de ahí abajo vamos eso que es un rato ay maldita sea pero ya estaba ahí o fue mi alucinación mi imaginación a ver estaba aquí no es cierto tal vez por acá de acá sí lo hice entonces ahora sí ahí está la mesa al fondo pantanos rojas también de lo que me acuerdo del anime pero el juego pantano he visto que venías tengo poderes físicos desde que era niña primero aprendí a doblar cucharas con la mente oye luchar pero si quieres puedo enseñarte mis poderes ya pues dale sabrina también estás si estás no mentir pobrecita una preciosa cadabra cadabro a la casa bueno picotoladro picos picotoladro picos y le hice mierda soy un crack decito soy un crack la cuarenta y dos perfecto ya chequera hagamos lo que sea vamos a ver tengo uno menos pero no importa porque soy animación pro hago lo que puedo hago lo que puedo bueno a ver Shakirita ay tiene cuatro poques no importa eso puño y hielo Shakira pero ojalá que se me bien bien que haces ya pues mental ataque especial subió igual ya le voy a matar en esto nada me da igual lo que está en su lugar ridículo igual mariste en este ataque ya o sea no tiene sentido lo que hace este este tipo para qué para qué hace todo esto venomoth eh no un solo oro para Shakira es esto esto es el gimnasio de Shakira y creo que es fuerte contra el insecto ¿verdad? no bueno no me importa no creo que sea débil así a ver oh shit igual sí que me hizo mucho daño y eso aquí es dos niveles nomás menores que yo o sea debería hacerme daño por lo menos un poquito no esa mierda de daño que me hizo bueno a la cazón este siempre siempre me ha dado miedo toda la vida pero bueno pero bueno vamos de ahí a ver vamos vamos congélate uy nivel 43 ya voy a si le voy a ganar ya van a ver uy me hizo mierda bueno no así bien por lo vamos 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 por favor ay no no pasa nada no pasa nada no pasa nada yo le mato tengo muchos pokémon para como para no matar a ver vamos rápidamente nieve polvo uy hijo de me hizo mierda bueno no importa a ver uno débil a ver Hulk vamos a ver si puedes hacer algo contra uno a la caza tira vital ay no no te mueras no te mueras aguanta el golpe ay estoy pasando tiempo por los huevos a ver Rocky eh magnitud mierda ay realmente que bien estoy impresionada acepto mi derrota admito que no he sido la bastante fuerte y por eso he perdido son nada la medalla de pantano ahí está yo que les dije todos felices uh-huh con la medalla de pantano todo pokémon con nivel de infraestructura lo más fuerte son los niveles de sobre de 0 órboles no tienes demasiado para evitar sin problemas pero el MT 0-4 bla 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 que es que es que me diste paz mental que estupidez gracias por nada zorra ahora que lo pienso yo te voy a salir de aquí eeeh no, espera como salgo auxilio eeeh por aquí no vamos a hacer esto ahí estoy estoy llegando o no ah shit eeeh como se va a salir o no debe ser por aquí por aquí por aquí ya estoy llegando estoy llegando si lo hice bueno bueno gente eeeh ya está hemos pasado al gimnasio tenemos nuestra nueva medallita ahí está nuestra sexta medalla nos falta solo la de fuego y la de java y la de java no es cierto entonces que hacemos ahora terminamos el capitulo acá no es cierto terminamos el capitulo acá fue un buen capitulo fue divertido así que lo terminamos aquí gente cubrimos de los pokemon más y ya así que eso es todo gente like favoritos suscríbanse adiós bye 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 Gracias.